Buenas noches hermanos, hace más o menos dos meses me salió un hongo en el pie, derecho que en el dedito gordo. Pues entonces, luego de un tiempo le pedí oración al pastor porque me dolía el dedito. Pues el pastor con mucho gusto me oró a mí y pues mejoré, ya no me dolía, pero todavía seguía el hongo ahí. Se fue expandiendo a todo el dedo y llegó un poquitico a la plantilla del pie. Luego de eso mi mamá me dijo de que pues asistiera a la oración de Daniel, ya que en una predica de mi pastor principal, le explicaba de que las enfermedades llegaban por nuestro pecado. Pues entonces empecé a asistir y vi que tenía rincón, ira, desobediencia, respondía mal, no tenía respeto. Entonces pues mi familia y yo hicimos un cambio, ellos me ayudaron muchísimo. Y pues luego de un tiempo pedí otra vez oración pues porque ya había cambiado, pero pues no lo suficiente. Pedimos oración y pues el pastor con mucho gusto oró por mí. Luego de eso pues sentí un poco de fe. Luego de eso en manas se me estaba cayendo en donde se había expandido en el dedito gordo, donde se había expandido, pues el hongo ya se estaba cayendo, ya tenía costras y ya se podían quitar. Entonces, pero ¿en dónde inició? No. Luego de unos días pues se cayó en donde inició y ya me dijo que está totalmente bien, totalmente normal, como si no le hubiera pasado nada. Aprendí de que uno siempre debería asistir a la oración de Daniel y yo pues asisto a hacer la explicación de mi pastor David. Y muchas gracias por haber escuchado mi testimonio. Toda la gloria y honra a Dios porque me sanó en su infinito amor y misericordia. Y también aprendí de que uno siempre debe de responder bien a sus papás, debe de tener respeto con sus mayores, nunca debe de faltar el respeto a nadie. Y pues me encantó mucho tener esta experiencia, ya que pude aumentar mi fe. Gracias hermanos.